Vamos con Carlos Salerno, móvil en el aeropuerto de Ezeiza. Es inminente la palabra de Kicillof y de Seriani, de Aerolíneas Argentinas. A ver, Carlos. Bueno, ya pudimos regresar al Salón de Aerolíneas Argentinas. En minutos nada más y detrás nuestro, ya está todo coordinado. Y a la espera de que llegue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el presidente de Aerolíneas, Pablo Seriani. Y una imagen impresionante, de verdad, una foto que seguramente será tapa de los diarios digitales en unos minutos o por la tarde. Es la imagen de Pablo Viró, uno de los comandantes del vuelo. Sí. Y además de comandante del vuelo, bueno, secretario general de la Asociación de Pilotos, ¿no? Digamos, importante, Pablo Viró, un hombre referente de la aeronáutica, de la aviación y, bueno, que tiene la posibilidad de comandar el vuelo de regreso a la última etapa y generar esta imagen. Ya la tenemos en imagen la foto, pero es una foto de Viró con casi el sol en la cara y la bandera argentina sobre lo que es el avión que recién acababa de aterrizar. Bueno, mostramos también la imagen cuando aterrizó ese avión Airbus 330 de Argentina, pero son imágenes que seguramente por la tarde van a recorrer los portales. Digo porque es un vuelo histórico, esta China. Sí, claro. Sí, todo un símbolo del viaje, ¿no? Un trabajo... Sí, sí, y uno cuando ve siempre la bandera argentina, este tipo de situaciones, imagínate que lo emocionan, ¿no? Y además el trabajo, el esfuerzo, lo podrá contar ahora Seriani, seguramente el gobernador que va a estar hablando con los comandantes, los pilotos, el equipo que ha integrado el vuelo, los tripulantes a China, aquellos que por ahí recién se prenden, recordar rápido, que salieron el miércoles, que tuvieron que de aquí llegar a Oakland, Nueva Zelanda, de Oakland, una parada, una escala técnica para cargar combustible, llegar a Shanghái, esperar seis horas arriba del avión para que se carguen esas 14 toneladas de insumos médicos, fundamentales para este momento que vive el país, y todos esperando allí arriba en conjunto y retornar sin bajar del avión, nada, todo ahí arriba. O sea, aislados completamente arriba de esa Airbus 330. Sí, ahí estamos viendo la foto y el video del aterrizaje de la aeronave con estos tripulantes, bueno, que va a ser muy interesante también escucharlos, ¿no?, para que den ese detalle de lo que fue esta operación, con extremos cuidados y con un protocolo también estricto para, bueno, para no poner en riesgo sus vidas, ¿no? Sí, y recordemos que hay otro vuelo que ya está en viaje, que seguramente en las próximas horas, bueno, hará la escala técnica en Oakland, llegará a Shanghái, lo mismo, tal cual, seis horas de espera, los insumos que se cargan y el retorno a la Argentina, pero bueno, este es el primer vuelo, el vuelo del miércoles que ha llegado hace minutos nada más aquí al aeropuerto de Ceiza, y vamos a tener la palabra, seguramente van a transmitir todo, Viró y Kicillof, perdón, el presidente de las líneas y Kicillof, Seriani, de lo que fue la experiencia que le han trasladado los pilotos y aquellos tripulantes de vuelo que lo han acompañado, impresionante el vuelo, es 55 horas de espera. Muy bien, quería mostrar una foto que me ha enviado Gustavo Jiménez, que es piloto también, a ver si se logra ver, en el cielo, en el Pacífico, en el océano Pacífico Sur, allí vemos las dos aeronaves, está hablando de los dos vuelos, el que acaba de llegar y el que está camino a China. Mirá, esa es la imagen, en un cielo que no ofrece la cantidad de aviones que habitualmente se cruzan en el tráfico aéreo tan intenso. Esto es otra historia, pero esta foto es más que un símbolo de lo que se produjo en el Pacífico Sur. Ahí está. Ya volvemos, Carlos. Sí, decime. Bueno, bueno, dale. No, 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 que justo acabamos de recibir una imagen muy importante que acabo de pasar a la producción, si querés lo trabajamos allí, pero son las imágenes dentro del vuelo. Impresionante, ahora la vamos a volver en minutos nada más. El trabajo de producción de Valeria y de Maxi y de todo el equipo de trabajo allí, imágenes desde adentro del mismo vuelo. Así que minutos impresionantes, la imagen que estamos recibiendo del equipo de Aerolíneas, impresionante también el trabajo de ellos. Bien, gran trabajo allí, periodístico Carlos, tuyo. ¿Con quién estás? Carlos, mamá. Estamos con Claudio Merino, como siempre, Claudito, que le tocan todas las difíciles a Claudito. Así que aquí estamos, trabajando en Ezeiza, contentos aquí para 24. Ya vamos a ver ese material, lo están trabajando y en segundo ya lo ponemos al aire. Dale. Es inminente, Carlos, la palabra entonces de Kicillof y de Seriani, será conferencia de prensa, entonces. Conferencia de prensa para trasladarnos. ¿Cómo fue el vuelo? Ahí lo estamos viendo, Carlos, perdona, perdona. Estamos viendo el material al que te referías. A ver, dale volumen. A ver. A ver. Sí. 100 above. Black brain. And in. Aterrizamos el 1. A ver. 300. Minimum. Hermoso. Minimum. Así llegaba el vuelo proveniente de Shanghái, lógicamente, con escala en Auckland. Pero así se daba el momento tan pero tan especial del arribo de esta aeronave. Más de 50 horas, 55 horas de vuelo. O del operativo en general. Así aterrizaba este avión. Hace minutos en Ezeiza. Y allí está. El avión ya está en Ezeiza. Y en minutos vamos a tener más detalles, Carlos. Muy buen material. Bien por la producción y por el trabajo de ustedes allí en Ezeiza. ¿Algo más que quieras contarnos? A la espera, entonces, la palabra del gobernador y del presidente de Aerolíneas. Hace minutos nada más aquí en el Salón Malvinas Argentinas. Llegó entonces el primer vuelo de Aerolíneas que viajó a China a traer más de 14 toneladas de insumos médicos. Muy bien. Gracias, Carlos.